Y a nosotros nos encanta conocer qué piensan los niños y niñas de Bogotá Que les interesa, les apasiona Y ahora mire esta parte Desdobla y vuelve a doblar el video Mis papás decían que eso era música de añeros Que me decían si iba a terminar robando ¡Palto! Fruta Verdura No, no, Martín Tenemos un juego nuevo inventando por nosotros ¿Cómo ves? ¿Quieres jugar? ¡Sí! Hola, soy Martín Y yo, Blanca Y juntos hacemos ¡Bocas a dieta!